El Departamento de Arqueología del Instituto de Estudios Miñoranos ya ha comenzado la segunda fase de excavaciones en Ocabrón de Arbo. Un equipo de ocho arqueólogos del Instituto de Estudios Miñoranos inició esta segunda fase de excavaciones con la apertura de cuatro nuevas catas que ampliarán sustancialmente la superficie excavada el pasado verano. El depósito contiene un tesoro arqueológico que tiene entre 200 y 500.000 años que muy probablemente permitirá acceder a los restos tal cual lo dejaron aquellos antiguos habitantes de Galicia, dadas las condiciones arqueológicas de la zona. Los investigadores consideran que esta segunda fase puede aportar nuevos datos para conocer los primeros pobladores de Galicia, uno de los lugares de habitación humana más antigua y en mejor estado de conservación. Y es que se puede decir que el primer gallego conocido era de Arbo, por ello el Consello pretende facilitar e impulsar estos trabajos arqueológicos que permitirán no solo subrayar la particularidad del municipio sino también abrir nuevos caminos de actividad económica. Por otro lado pretenden aprovechar esta gran oportunidad para impulsar el turismo rural y cultural. Esta acción en colaboración con el Instituto de Estudios Miñoranos pertenece a una estrategia más amplia de puesta en valor del patrimonio arqueológico tan abundante en el municipio.